Miren ese estilo de pescador ese estilo de pescador que reclamando modesto yo le digo que lo noto raro el ojo lo tiene mas pequeño como no lo va a tener mas pequeño si cada rata pasan pigiando con este pachini ah no hombre creo que esta sumido y a esta altura ya terminaron la atarraya no, no hay hilo no porque ya hubiera estado y hablando de eso no me ha dicho nada el maestro de recoger la atarraya que pasa chico equipo este hola va a ver que echarle una llamada a este maestro y preguntarle que paso con la atarraya ya hace como un mes demasiado tiempo si dijo que yo se que les iba a tronar arreglar el error pero tampoco me puede dejar para final de año pues si se le pagó por la atarraya que requemado esta modesto no, no quiso ver la final pues modesto no quiso ver la final pues no quiso ver la final no quiso ver la final asi es aqui ahorita vas a caer para comer chico minuto 33 y 0 a 0 suerte los dos equipos la detalle es que los dos equipos me caen mal jajajaja asi que que gane el peor vamos a ver si esta acabada ahi la voy a dejar que descante no hombre que no ve como burbujean las tilapia no hombre un perro hay que cambiarlo si palito era hay que cambiarlo los bichis se van a ir a pescar yo no traje el chaleco mejor que ellos que vayan a pescar yo no voy a quedar cuidando esta canoa es un poquitito peligrosa no es nada el titanico cuando choco bueno y dejaron encadenado el remo no casi se me hunde Hilda Karina como ha llovido bueno va asustar la gente me van a censurar el video hey le va a pasar como me paso a mi cuando estaba bicho le fue a ayudar a un amigo ellos tenian una disco móvil y nos fuimos a zampar allá por vega grande fuimos y habia una señora delgada pero osea yo estaba bicho como unos veintitantos años veintidós veintitrés quizá y estaba ayudándole a mi chero a bajar los bafles y habia una maitra con unos treinta y pico pero delgadita y bien humilde se miraba y cuando yo pasé sin camisa con un bafle en el lomo que hasta con la lengua de fuera me dice la maitra cuanta carne yo comiendo solo con tortilla me dio palabra y asi me dijo tanto hasta me asusté pues no William usted no me esta entendiendo a mi me asusto porque no se como explicarle que si quien le puede hacer un piropo asi a usted osea estoy hablando de una señora no de una bicha una señora si ya 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 a mi me asusto y le cuento a mi amigo pero se cagaba la risa aquel ah que cuando no estaba bicho no tenia esta enorme barriga que tiene uno ahi viene ve si es que a la camara de aqui para alla si es a la de esta camara si es a la de esta camara cuando venimos nosotros solos solo de aqui agarramos pa hace rato que no seamos una buena pesca andando con la camara estaba revisando los videos de Don Fide puchica de viejito total que en ningun invierno le llevamos tilapia seca tiene mala suerte el señor ahi se le abrieron los ojos a modesto jajaja yo le pregunto que que le paso en el ojo dice que por rato le pone loco hoy si hoy si ve jajaja esa es tilapia es que mire con esa aterralla las tilapias no se entierran ahi quedo una tenia si por ahi quedo una miren es que eso es lo de chala si no agarra ahi como es que se pega agarre ya el otro y como con las dos manos con las dos manos pongale en el suelo el saco jajaja denle un rodillazo en la nuca la tilapia pochino ahi denle ahi denle ahi fue ahi es que esta bonito para pescar si diablo ya esta hondo ahi se salio ah pues se salio se salio espera una aterralla esta después para la chunda si si esto es todo si esta atarralla es especial si esta atarralla es especial si seguro la puede solgar medias veces salga de donde esta rompe la atarralla la ventaja es que al parecer la tilapia no se entierra se fue la he rompido porque el cabalito lo voy a tocar se salio se salio se salio se salio pero ustedes ya almorzaron algo bicho si 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 se si si Más información www.mesmerism.info Un beso muy tímido en el diseño. Tienes que saberial. Tienes que saberial. Y ya está. ¿Pero hay otra leña? ¿Pero hay otra leña seca? Lo mejor es que se deje en el sol. Ya cayó, está lloviendo pescado, fue chinchazo dijo vídeo. Sí, pero yo le veo bastante más agua, miren aquella babosada, una cola roja, pero imagínense que unos dos rayazos ha hecho y ya va sacando, de ahí ya comemos de esto. Cuando venga de allá mi vida, ya me tiene que tener esta tilapia pesadita. Agarra ahí. Agarra ahí, agarra ahí. Ahí, ahí está. Agárrala como hombre. Dele, dele. Pégale, pégale, no se deje, no se deje, pégale todo. López coció todo. Agarra la mujer esta. Agarra la mujer esta. ¿Para qué usted cree que esta? Ahorita viene viva del agua. ¡Jajaja! 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 Yo no sé qué onda. Se le encuegó. Además baila ronga de robo. Es que ahorita viene bien viva esta perra. ¡Ay! Que está grande. ¡Jajaja! Viene bien viva dice. ¡Jajaja! 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 Venía bien viva, pues. Ya está bien todo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya lleva sus días así antes de volado. ¡Toma! ¿Y que día le hicieron ese asiento de madera? Ya dije La pachina estoy haciendo llaves Búsquese algo para despaciar la pachina Como que es carro, mira donde le va echando aire uno va inflando para arriba Ahí está Se escapa Aquí va llena la chula ¿Qué pasa William? Si ve No quieras entrar tanto ¿Veja William? Sí, pero es un pequeño Se picaban en la colada Veme amor Es un guapotillo, venía ahí mal parqueado Lo que tiene esta atarraya es que para sacarla es que cuesta Mucho de enredo Cuidado Cuidado Un poquito ¡Vamos! y 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